Estoy muy contento de formar parte de este gran equipo y me siento agradecido por la oportunidad que se me ha dado. Estoy aquí para ellos en todo momento. Agradecido por esta institución que me ha dado la oportunidad y velar por todo lo que es activo de la calle seguro social y por el bienestar de los funcionarios y de los pacientes. Están en este departamento con 29 años de servicio, dando día a día lo que es la vigilancia, lo que es los equipos, materiales, todo lo que es técnico a la administración y a lo que es la autoridad en la calle seguro social. Se siente bien ser el coordinador de la seguridad de la Ciudad de la Salud. Primero que todo, cuando me lo ofrecieron, lo vi como un reto y gracias a Dios estoy cumpliendo ese reto. Mi mensaje a los compañeros que están entrando, que están entrando a la mejor institución de seguridad social que tiene el estado y que cuiden su caja, como es de cada uno de nosotros. Los pacientes son primero.